La receta de esta agua milagrosa que te voy a compartir hoy, cambió mi vida financiera para siempre. Lo primero que harás es poner agua en un vaso de vidrio. Ahora en un pedazo de papel vas a escribir tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, y debajo escribe lo que quieres en presente como si ya lo tuvieras, por ejemplo, mis ventas en este mes aumentan en un 5%, o en un plazo de una semana me llegan 300 dólares por vías esperadas o inesperadas. Ahora pon 3 cucharadas de azúcar en el vaso y 3 cucharadas de canela. Mezcla todo muy bien en sentido de las agujas del reloj, mientras pides la bendición del universo, y dices estas palabras. Así como el azúcar y la canela endulzan esta agua, el dinero endulza mis caminos y lo atraigo con cada paso que doy. Hecho, está. Y para terminar, vas a colocar el papel dentro, y lo vas a dejar bajo la luz de la luna toda la noche. Al día siguiente vas a colocar esa agua en tus pies, pidiendo abundancia y prosperidad. El ritual lo vas a hacer cualquier día de la semana a las 6 de la tarde en una luna nueva, llena o creciente. Después de realizar este ritual notarás mejoras en tu vida financiera, y cualquier camino que tomes te llevará al éxito, porque esta agua y tu fe harán milagros. Gracias. Gracias.